qué hora qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión se los empezamos aquí llegando a tierra de nayarit porque no había chance en la mañana de grabar ha habido varios inconvenientes pero hemos salido adelante ahí la llevamos ya casi yo creo que unas 34 horas más estamos llegando a mazatlán pero ya andamos aquí el huarache apunta para el cosalazo 2023 vamos a darle a ver qué tal sale este evento la neta promete que va a estar muy muy perro en uno de los aparatos de los copos que vamos para el cosalazo ahí lo va a seguir grabando a la oficio se ponchó una llanta pues ya quedó la reparación de la llantita ponchada pero ahí vamos ahí vamos y no paramos ya estamos en sinaloa ya no más cuestión de llegar a culiacán y seguimos toda la bandera pues ya llegamos a lo que viene siendo la caseta de costa rica todavía nos falta un cuanto para llegar a mazatlán y así va lo que viene siendo el primer día de cosa la hace varias fallas que nos han hecho a tratarnos pero ahí la llevamos ahí la llevamos ya casi llegamos a nuestro destino que es culiacán de más de 15 horas llegamos a lo que viene siendo esta inscripción del cosa lazo algo bien la verdad el movimiento del cosa lazo estamos aquí al recibimiento donde nos reciben con los dos vientos una cenita algo bien la letra vamos a estar listando los carros lo que es dejar todo listo para salir a la ruta el día de hoy de culiacán a cosa la época que los guache y bueno pues ya estamos en el primer día de cosa la ya que vamos a salir de lo que viene siendo el hotel donde dormimos después de la del recibimiento y aquí están poniendo los carros a punto para empezar a salir la lo que viene siendo la ruta estaba la banda alistándose y hoy es la primera ruta que va de culiacán a cosalá y nos vamos ahora sí y bueno pues aquí estamos en la primer parada técnica todavía nos salimos de culiacán estamos recargando lo que viene siendo los líquidos para empezar con la ruta ahí viene toda la gente preparada ahí viene toda la bandera y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Agarra vuelo y mételo allá, allá adentro de eso se lo hago Círalo Mételo, mételo, mételo Ahí pasamos Hay que echarlo a andar Hay que dejar que baje nada más el aceite Fuerte y que se quede ya ¿Este es el pulario negro? ¿Qué carro trae? ¿Son los de Guadalajara? Sí Ya Rafa Y bueno pues así Los gajes del oficio aquí en la ruta Una volteada Venimos por el team Barry no sube el Terro de la Cruz Pero aquí bien que anda en Berguiza Bueno Continuamos Ni siquiera una hora de haber salido de Culiacán Así era nada Aquel vato agarró la técnica Agarró por allá a las dos llantas Agarró las dos Sí Aquí se le la dio Aquí fue la masaje Patrón me dijiste que se viera estafando Aaaaaaah Verga 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 abuelita Chéquale el nivel De la aceite nomás para ver Y ya lo echamos a volar De este lado y del otro lado Para chicarle aceite nomás Y echalo a volar ya Ya lo prendimos ¿Ya lo prendieron? Y prendió chido Y no marcó código Dale No, no, no Nada más cheque niveles A ver Una más Una es con otra más Pero es Pero todo bien Y seguimos avanzando Todo bien Todo bien aquí Parte del show Parte del show Pero estaba tan escaso Que me regrese Más Pero cuál es el problema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Milenia! Aquí seguimos una parada, todavía no la íbamos a acosarla, pero ahí la llevamos. Seguimos tú en Havana. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita! 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 ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! Estamos por los rumbos de Tamazula-Durango al parecer nos falta algo de camino todavía que recorrer exactamente estamos en Tamazula-Durango ahí está un letrero estamos pasando este río está muy perra la ruta como siempre hay inconvenientes pero ahí le llevamos todo bien ahí va la ruta jalando por Salazo 2023 ahí para que vean Tamazula-Durango todo bien aquí por los carros separados al agua ¡Hey! ¡Aquí está listo! ¿Para dónde va ese? ¿Derecho? ¡Dale! ¡Gracias! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! después de haber salido de Tamazula la Ilana la Ilama y vamos para Cozalá Todavía nos falta algo Por llegar a Cozalá Pero ahí venimos Una que otra vez con postura Gajes del oficio Por esto más llegamos Y seguimos con la travesía Al Cozalá Todavía nos falta un poquito para llegar Pero ahí la llevamos la neta Pues se logró llegar a Cozalá por fin Después de más de 12 horas 15 horas de ruta Ahora por fin estamos en Cozalá Gracias a Dios todo bien Todas las cosas siguen que pasan en la ruta Pero tú perra la neta Mañana las que siguen Primer día de ruta del Cozalá 2023 2023 Algo bien Segundo día de Cozalá Vamos arrancando de aquí Del hotel y vamos a ir a comer Segundo día de Cozalá Y vamos a la presa de San José Las Bocas al parecer Vamos a ver que tal va a estar toda la ruta El día de ayer hicimos más de 15 horas Esperamos que en esta Sea un poquito menos de tiempo No estés contenta contigo misma Siento tan linda Música ¡Gracias! ¡Ah, es que ya me falta! ¡Vamos! ¡Especial, eh! ¡Vamos! 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 ¡Era por allá, güey! ¡A mí no me digas! ¿Cómo que era por allá? ¡Ah, es un verga! Un pequeño error Empezamos la ruta al revés y llegamos luego luego a San José de las Bocas Aquí donde brincan los carros La neta No sé si nos vayamos a regresar y hacerla como debe ser la ruta o ya nos vayamos a quedar aquí Pero sí, pequeño errorcillo Llegamos muy rápido ¡Por acá! ¡No! ¡Ahí está la piedra, güey! ¿Qué? ¡La piedra! ¿Pegó, no? Sí pega, ¿no? Sí, creo que me estaba asomando ahorita ¡Los primeros valientes! Aprovechando que ya estamos aquí en San José de las Bocas y que llegamos temprano vamos a aprovechar para la para la foto oficial aquí atrás Pero toda la raza pega el brinco cuando andan borrachitos ya ¡Ah, verga! ¡Estamos todos! ¡Estamos todos! ¡Estamos todos! ¡Los primeros valientes! 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 Ya estamos aquí en la foto, Michal ya quedó ya escomó vamos a ver qué tal es después de esto no es que no hay ese lato completo, no, pero ya estamos aquí en San José de las Bocas Muy bien, muy bien señores, pesalazo. Desde Tapecin para el mundo. Desde Manzanillo, Colima, para el mundo. ¿Quién San José de las Bocas? 4.20, dos ruedas acá. ¿Cómo crees Verkizani? ¿Qué? Si, si, si. ¿Por qué? Si, si. ¿Por qué? ¿Por qué? No, por qué? ¡Bien! Alto el mundo. ¡Yerro! ¡Viva! I gota. Bueno, ya tal como la? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Querían agüita? ¡Ahí está! ¡A gusto! ¡A gusto! Sin polvo por lo menos Y seguimos Seguimos aquí en la de San José de las Bucas hacia abajo Otro atorado Dejame quito de aquí no voy a tronar esta madre Se embanco un poquito Dime a Luis que se quito que se de vuelta Que procede aquí ingeniero? Ingeniero que procedes? Hay que hacer una polea para que haga mas fuerte La ley de Newton y esa madre? La ley de la tracción Estas cosas que están ocurriendo acá Estamos allá Seguimos y seguimos Por la ruta equivocada pero bien bañados Tengo una maniobra aquí Tengo una maniobra aquí Tengo una maniobra aquí No pero por la posición Por la posición del red show se va a soltar Aguanta Aguanta Tengo una maniobra Tengo una maniobra Si apenas con agua pulga Estaba pegadísimo Accomoda el cable Está saliendo humo Abrújale Abrújale Esperate Lo esta acalando Lo esta metiendo Ya Y ahí quedó la maniobra Mi querido amigo Rafa se aventó la machaca aquí Cuéntale Déjale un juego si no Le dobló Cuéntale Y la beca Cuando el triste Cuando el viento Quiera Llorar El pestao El único pestao ahí Paseando Mira a la Vierga Pensé que era Le dobló Yo no lo he schiclo La pesta esto es tiempo no se ve no se ve ahi estoy mira y lo grabamos la bolquita del tapón y se va al lado ya lo agarre asi se pesquen estos tiempos echale a ver si no te va agarra vamos a seguir con la pesca Agarramos bien la ruta, pero... Ahí se anda mojando, la copsa anda. Mira, hola. Mientes pendientes. Mientras calen en braille las cosas. Pájate para que lo grabes bien. Nos informan que así como hay CANAM nuevo, también hay un RAZER nuevo que... trae... Puedes manejarlo... Piloto automático, tipo Tesla. Automatic Pilot. Este es el nuevo prototipo de RAZER que se maneja del... del lado izquierdo, sin piloto. Me contestó la maldita si usted quiere estar al baño no, no malvenganse temprano. Te quiero amor... que se te va a acabar y que se te va a acabar... Usted es el nuevo antiguo que... que se te va a acabar... no es el mayor antiguo que te va a acabar... no olvides que yo quiero... que tú no no, no... no, no la muerdo. No.. no la muerdo. Ya llegamos aquí a San José de las Bucas Son los pocos famosos de camarón Aquí andamos, ya andamos en el cotorreo Ya empieza a llegar la raza Se ve un chingo la neta Los que faltan todavía la gente Algo bien Después de una descompostura Viene como buggy ya Pues tercer día de ruta En lo que viene siendo el Cozalazo 2023 En esta ocasión Ya estamos aquí preparados para el desayuno Para el tercer desayuno que se da aquí en Cozalá Bueno, segundo Ya muchos de ustedes están preparándose Porque hoy la ruta es De Cozalá Hasta Mazatlán Entonces pinta que La ruta va a estar algo larga Claro, todo bien Hicieron arriba Llegando y llegando Y llegamos al Al aparato más esperado Y el día más esperado Algo bien Ya estamos aquí en el hotel Quinta Mirada Donde es el desayuno Oficial el día de ayer Y el día de hoy Estoy esperando que abran un frec Para darle Esto es lo más que está Vamos a la pula ¡Gracias! El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo